La Escoria de Hydra El que me hubiera venido bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! No tenía nada que hacer contra nosotros. ¡Aguida! Unidades de apoyo en marcha. ¡Todos serán testigos de sus pecados! ¡Buena jugada! ¡La luz te sanará! ¡Regurso poder! ¡Muerto! Si eres tú, debes seguir respirando. ¡La ayuda es bienvenida! ¡Gracias! Vale. Vale, vale, vale. Deberíais llamar a unos cuantos más. No te molestes en tratar de resistirte. ¡Mira y aprende! Fijo que estos tíos han sacado su estrategia de la última parte. No sé si es ético por nuestra parte dar una paliza a unos idiotas como vosotros. Una carga menos, pero aún nos queda trabajo por hacer. ¡Chúpate eso! ¿Cuál será la lanza de deserción entre las filas de Hydra? No fallaremos. Aún no hemos salido de esta. ¡Suscríbete al principio! ¡Vamos! ¡Deberíamos. ¡Keta, cagazo! ¡Incana! ¡Oh, no hay nadie! ¡Fijá! ¡Por favor! ¡Ahora vamos! ¡Pero, no hay nadie! Al menos los monstruos son salvajes e impredibles. Estos mercenarios no tienen agallas. Tu destino está escrito. ¿Era lo mejor que sabes hacer? Vale. ¿Te has metido en un buen lío? Otra operación de hidra frustrada. Nunca me cansaré de oír eso. No estoy acá. Ah, no, dos. Ah, no, dos. Vale, un corazoncito, eso es que hay a convivencia. Una presencia omitiva. Creo que grabaron al Hellraide en una de esas cámaras de tráfico. Si te aburres, podemos hacer un concurso de medir esto. Y la otra es Magic. Personalmente. Vale, esto voy a mirarlo, que es lo que le gusta. Pescar, jugar a videojuegos, tumbarse en la piscina, ver una película. Meditar lo odio. Vamos a hacer piscina. Los dos con el mismo bañador. No tienes hermanos, ¿verdad? No. Me lo imaginaba. Cuidadora nos hablaba de la criatura de Lilith, no del primer vástago de Lilith. Habría sido un mundo mejor si Lilith no tuviera descendencia. Oye, no digas eso. Quiero decir que eligió la corrupción para salvarme la vida. Sin mí, nada de esto estaría ocurriendo. Vaya, esa es una carga difícil de llevar. Por lo que a mí respecta, me alegra tenerte cerca. Gracias, Robby. Siempre me sorprende cómo nos define tanto nuestra familia. Yo no sería quien soy sin mi hermano pequeño. Al morir mis padres, tuve que crecer rápido. Pagar las facturas, sacar buenas notas y mantener a Game. A toda costa. Llevar un espíritu de venganza dentro no te lo habrá puesto más fácil. Me ha complicado la vida, pero me aseguro de que no complique la suya. No es fácil encontrar ese equilibrio, pero debes hacerlo. Sin familia, pierdes una parte de ti. Sé que tengo cosas que él quería, si puedo mirar la lista de regalos. Porque sé que uno de ellos lo tengo. A la vela, olas de marera. Bueno, olas de playera. Estaría bien hacerlo todo el día. Más 18, o sea, ya este día. Para mí, ya eres como de la familia lejana. De la familia lejana. Para la próxima preparo una salida. Fua, es que ha subido un huevo en un momento. Es que me sorprende que no surja. Supongo que más adelante me avisarán, ¿no? Lo pegamos. Por cierto. Ahora sí. Ah, bueno, puedes romper. Ahora alguien pone música. Debo decir que estar contigo es una gran inyección de confianza. Bueno, o algo así ¿Algo así? ¿Has visto a la gente que corre por aquí? Tony es un genio Strange puede hacer prácticamente cualquier cosa El Capi es un icono que flipas Carol puede pilotar un caza y pagar por el sistema final Pero si todavía no está por aquí el Capi, si es que está Con un demonio llameante en la cabeza Un demonio llameante en la cabeza no es nada corriente Sí, es la bomba, pero no... Ya sabes, no la bomba atómica No como los demás No dejes que eso te inquiete, Robbie Tense en ti No sé, no quiero liarla ni decepcionar a nadie O peor aún, que alguien salga herido Ya cometí ese error una vez Y tengo absolutamente cero deseos de que se repita Cree en ti Tienes las habilidades adecuadas Y si necesitas apoyo Chispas está siempre ahí ¿Confía en el demonio? Chispas es genial, pero yo tomo las decisiones Y mi historial es dudoso, como poco Cada cual madura a su manera Pues sí, Hunter Y oye, gracias por ver mi lado bueno Y eso que sin Chispas, ese lado no existiría Creo que aún no hemos visto la mejor versión de ti Vale Uy, ya decía yo Digo, ha subido mucho el nivel de golpe Explota si queda noqueado Vale, Forja Todo bien hoy, chica Cuidadora me podría ver Estaré listo cuando lo estés tú Hasta la próxima Hola, Hunter Menudo susto me has dado Oye, ya que estás aquí Quizá podrías aconsejarme con una cosilla Será un placer compartir contigo lo que sepa Si sospecharas que tu habitación está embrujada ¿Qué harías? ¿Cómo resolverías esa situación? La abadía está plagada de espíritus Te sugiero que hagas las paces con ese espectro que mora en tu habitación O sea, ir de buen rollo Sí, por decirlo de algún modo Pero es que me da que no es precisamente un fantasmilla muy simpático Cada día a eso de las tres de la madrugada Me despierta con sus lloros Y con una peste que viene a ser como una mezcla de calcetines viejos y huevos Que llevan cincuenta años caducados Lo he buscado por internet Y pone que eso de que huela a huevos podridos No es propio de cualquier poltergeist de tres al cuarto Sino que aquí hay algo más demoníaco ¿Seguro que no es tu compañero, el Dr. Strange? Ahora que lo dices Lo cierto es que Stephen practica magia de madrugada Pues misterio resuelto Ojalá pudiera contratar a alguien para que le hiciera un exorcismo Puede que Magic Me da que no le importaría quitarse de encima a un vengador Gracias por la charla, Hunter A ver si volvemos a hablar pronto Una colaboración exitosa ¿Me traes más bucles? ¿Has visto alguna vez semejante calidad? ¿Has visto alguna vez semejante calidad? La gran forja del misterio nunca cierra Joder, qué bueno Hasta la próxima Genial, ahora sí estamos progresando ¿A quién mandamos a esta operación? Enviar a tus amigos a combatir no es una elección fácil Pero todos sabemos lo que hay Sin problema Nos vemos pronto Oye, ¿puedo pedirte un favor? Gracias, Hunter Abre tesoros ¿Se habrán reiniciado? No ¿Qué pasa con tu rollo? Todavía no me se han reiniciado los cofres Hay uno aquí ¿Honda? Se ha reiniciado este Tengo curiosidad Si, yo creo que sea Se reinicia No, solo son para los comunes Ah, vale Ah, perdón ¿Este lo he hecho? No creo Este no lo he hecho Muy peselado, ¿no? Muy peselado, ¿no? Era esa peselada, la esta Ah, como habrá quitado el este Pues Ya está No me digas más Bueno, moradito Qué peculiar Vengador dorado ¿Te encuentras bien? Genial Gracias, Hunter Mira quién ha despertado ¿Vuelves a la carga? Cuidadora dijo que debía aprender a jugar en equipo Supongo que te dejaré elegir por mí también Paz Oh, por favor ¡Eso se te da de maravilla! Sin dolor no hay gloria. ¡Chao! Y me tienen que llamar ahora. Igualmente vamos a terminar ya. A ver... 4, 4, 8. Latigazo esto... Vamos a quitar un Hellrai para meter un derecho al infierno. Vale. Y esto igualmente puedo mejorarlo más ahora. Es hora de pasar al siguiente nivel. ¡Fuego! ¡Quema más! Pues muy bien. ¿Qué baraja tiene ahora mismo? Está muy bien la verdad la baraja. ¿Qué cuént��록 laugh? No. Bueno. Ya, la verdad. Esperamos todos los pies que nos han dado. Est Trojan. Te lo ci acu preferir. Est R kunne algo que hay. Y ahora sí, lo vamos a dejar por aquí, en el próximo vídeo veremos qué hacemos, así que cuidaos y nos vemos en un próximo vídeo de Oswald. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal.